Estamos en el sector de cámara del video de Angel Ortega de Nicaragua, estamos con Leiva Producciones, bajo el sello también de Platinum Record, ahí está Don Angel, ahí una palabrita, se está preparando ahí él, está ahí este, y ya está listo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Listo pues para grabar el video de Nicaragua que está quedando super, y que viva Nicaragua, esperemos muy pronto, lo más reciente, regreso al escenario de Angel Ortega con Nicaragua. Claro que sí, y va muy bueno, original, 100% nicaragüense, para todos los finaleros que están en Nicaragua disfrutando de nuestra música, y los que están en el exterior, en todos los países del mundo, espérenlo muy pronto. Nicaragua Gracias Eh y oh Nicaragua Nicaragua Nicaragua